¿Qué tal amigos de Miss México Everywhere? Bienvenidos, feliz año, primera machaca del 2018. Ya teníamos ganas de platicar, de juntarnos a chismear y de contar un poco lo que está pasando. Había sido una época un poco calmadita en los concursos, pero bueno, aquí estamos de regreso y empezando con el pie derecho. Presento al panel de hoy nuestra querida Lady Miss México Everywhere, Caragüiza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues iniciando año, felicidades a todos y un buen año. Ya casi San Valentín, pero feliz año para todos. Estamos a 8 de febrero grabando, chicos. Y bueno, Claudia, bienvenida. Como siempre, tus fans ya te buscaban, te aclaman, porque andas ahora muy en la tele por todos lados, bueno. En Instagram Live. Facebook Live. Acuérdate de los pobres, este, de nosotros cuando ya seas una estrella. Y bueno, nuestro productor y director que cumplió años hace poquito, sus quince, sus quince primaveras. Oye, mis quince años, pero de estar haciendo videos aquí en las entregas. Quince años, parte dos. Quince, ¿no? No, fíjense, ya cumpliendo diez años del canal de Miss México Everywhere en YouTube, este año son nuestros diez años, el próximo año son veinte años de Miss México Everywhere. Veinte años de. Esperen sorpresas. Veinte años de este espacio de tener vida, el primero en México, y pues aquí seguimos vivitos y coleando, y pues muy contentos. Oye, que estabas diciendo que que ya mero es este febrero, estamos ya entrados, casi a mediados de febrero. Dije, ya estamos en San Valentín, ya casi San Valentín. Y ya después ya te corre. Muy bien, sí, muchachos. Pero bueno, machacaza del día de hoy, porque bueno, la bomba de de la semana ha sido la renuncia, o no sé, el retiro de Osmel Sousa de de la organización Miss Venezuela, el fin de una era después de cuarenta años, el el zar de la belleza deja los lindos del concurso, y bueno, fue fue una una semana de noticias interesantes, ¿no? Como que es como cuando se mueren los artistas que vienen en tres. Aquí como que en el mundo de la belleza también vienen en tres, porque le quitan la licencia, literalmente le quitan la licencia a Desiree Lowry, quien fuera Miss Puerto Rico 95, 94, 95, se acordaron algunos de ustedes de ella, la directora nacional de Miss Puerto Rico, que no dio una como directora, la pobre. Y finalmente le quitan la licencia de Miss Puerto Rico Universe. Y bueno, viene ahora también Osmel Sousa, que que sacude el mundo de la belleza, este, al dejar, este, el Miss Venezuela, ¿no? ¿Cuál es el futuro del Miss Venezuela, de la fábrica de reinas? No sabemos, por el momento, ¿a dónde va Osmel Sousa? Esa es la gran incógnita, porque no creo que se va a ir a su casa a guardarse, ¿no? Entonces esto nos abrió a, nos abrió a debate a platicar un poquito aquí con los chicos. ¿Y el tercero cuál es entonces? Pues vamos a ver, ¿no? Pues falta uno, ¿no? Son tres. ¿Quién será? O dicen unos bien gachos, no sé. No, la raza es canija. Dice, y ahora Lupita. O sea, no la sueltan, ahí fueron. Derechito. Este, en fin, no sabemos quién puede ser el tercero, ¿no? Pero esto nos traía la cuestión de la plática y el tema de hoy. Si, si este tipo de cosas son, son producto de todo este cambio que se está dando en los concursos de belleza y, y toda esta cuestión de que si los certámenes se están renovando, están muriendo, están en decadencia, ¿qué está pasando también en nuestro país, no? Un, un renacimiento, un, un, sepa, se espera un renacimiento. Pero bueno, vamos a empezar. Chicos, ¿qué opinan? Este, empezamos con las damas. Bien, respecto a Osmel, yo creo que, efectivamente, como lo acabas de mencionar, no creo que sea el fin de Osmel Sousa. Simple y sencillamente es un cambio. Los cambios son necesarios. Los cambios hoy son la palabra que mueven los concursos de belleza. Yo veo tres posibles escenarios para él. El primero de ellos es que se vaya a otra organización, que le resulte en estos momentos más lucrativa. Recordemos que Osmel tiene una gran diferencia. Él es un gran preparador de reinas, estuvo como director nacional del MIS Venezuela, pero realmente él se contrata y se contrata al mejor postor. Entonces, si surge alguien que le dé el dinero, los recursos, toda la infraestructura para que él pueda seguir trabajando en su estilo, lo va a hacer. Ahorita hay como mucho rumrum de que pueda ser Brasil. Otra opción es de que pueda ser Puerto Rico. Con esto que se acaba de generar en cuanto a que Guapa TV tomó las riendas del concurso y que no renovaron una licencia, lo cual sí genera un ruido muy fuerte. Puede ser por ahí, puede ser otro país. Brasil, dicen por ahí también, perdón. Sí, es lo que decía. Brasil es otra posibilidad. En segundo lugar, puede también ser que él tome un proceso o un periodo de descanso. Veo que en Venezuela, es verdad que ahorita cayó como bomba su salida, pero también él estaba arrastrando desde hace dos o tres años una crisis de imagen muy fuerte que se empezó a gestar a través de empresas productoras extranjeras, Netflix en particular, que hizo un programa sobre venezolanas, en donde hacía una crítica muy fuerte a las prácticas de Osmel, lo cual está pegando de una manera fuerte. O sea, puede ser también que se guarde un poquito para tomar nuevos aires. Y el tercer escenario, que sí sea realmente el que ya me cansé, ya terminó una era y me voy directamente a otra etapa de mi vida. Pueden ser esos escenarios. Yo pienso más que es el primero. Como tú bien dices, no creo que se quede él encerrado en su casa porque él ha trabajado toda su vida en esto y no va a faltar quien le llegue al precio. CREATO. Fíjate que yo estoy de acuerdo en que las cosas están cambiando, hay evolución y como todo también sabemos que la situación en Venezuela es diferente a lo que era hace 10 años. Creo yo que en este caso Osmel pudo haber buscado un simple cambio de aires. Como tú dices, él se contrata a una organización y por qué no venderse al mejor postor. Pero hay que darse también como que una idea de lo que va a pasar en Venezuela una vez que ya se retire Osmel. Hay que darnos cuenta ahí también que pase lo que pase, quede quien quede, Osmel sí fue parte de un equipo en Venezuela. Lo pudimos ver incluso en el reality show que se transmitió por Sony Entertainment, donde no es nada más Osmel Sousa. Es un equipo de personas. Deja una huella, deja un legado que yo creo que va a poder forjar un equipo renovado, que van a continuar con esa misma idea o ideal de seguir dándole mucho auge, mucho peso a la elección de la Miss Venezuela. Entonces yo no estaría tan preocupado con lo que vaya a suceder en Venezuela, pero yo pienso que también hay que darnos cuenta que el mundo está cambiando, que las técnicas Osmel, aunque sí ha tenido algunos triunfos de manera, bueno, ya no tantos y ya no tan seguidos como antes, pero los ha tenido de manera reciente. Están ahorita ya enfrentando los nuevos paradigmas de belleza que se están pidiendo en Miss Mundo, en Miss Universo y en otros certámenes. Y también al surgimiento de una nueva potencia en los concursos que son los filipinos, que es como equipo, como grupo, porque uno nunca escucha el Osmel Sousa de Filipina. No, siempre uno que escucha los filipinos que están detrás de una reina filipina y como están ganando concursos a diestra y derecha, es un grupo de, es un equipo de. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el cambio igual y puede servirle a Osmel para poder tomar una nueva perspectiva, para poder renovarse incluso sus nuevos paradigmas, porque él lo que es y siempre ha sido es una estratega y es una estratega que se ha basado en el trabajo de equipo para lograr lo que ha logrado y él mismo lo ha confesado, él mismo lo ha dicho, él busca lo mejor que puede encontrar para vestir, para entrenar, para darles el apoyo tanto físico como psicológico a sus reinas y ese es el equipo que él siempre forma para tener éxito en lo que hace. Esa es mi pregunta. Gracias. No, fíjate que dijiste lo súper interesante porque alguien lo puso ahí en el Facebook, en el muro. Les mandamos un saludo, chicos, a todos ahí en el muro que nos siguen. Decía Venezuela muerto, viva Filipinas, ¿no? Yo no sé si Venezuela muerto, ustedes que piensen. Digo, Venezuela es un país de reinas y será siempre Venezuela y no se trata. Esta machaca no está orientada a criticar o en el tercero. No quiero que se malinterprete. Me llamó mucho la atención porque curiosamente a los dos temas de los dos países que estamos tocando son países que han sido protagónicos y potencias en el mundo de los concursos. O sea, Puerto Rico tiene Puerto Rico tiene cuatro mis universos y no me falla la memoria o cinco. No sé, ya le he perdido la cuenta. Tiene dos mis mundos. O sea, Puerto Rico es Puerto Rico y fue Puerto Rico, no? Y desafortunadamente como que lleva cuatro años que perdió el lustre. Se desinfló, se desinfló. Exacto. Perdió mucho su lustre porque incluso el triunfo de Stephanie del Valle con mi mismo mundo, pues pasó más desapercibidón, no? Que como cuando yo me acuerdo cuando Denise Quiñones ganó mis universo, aquello fue apoteósico en Puerto Rico. Me acuerdo que no. Cuando fue Stephanie, pues creo que tres personas se enteraron por decirlo tristemente. Pues sí, pero la cuestión es que estos países que son de grandísima, tradición están pasando por una especie de crisis, entre comillas, no? O sea, o cambios, no? Venezuela lleva cuatro o cinco años que no clasifica en mis mundo. En mis universo, con Mariana el año pasado, que ya vimos que como que toda esa escuela Osmel, como que a Osmel hasta le cuesta trabajo, no? O sea, porque con Casey, una niña que dices, bueno, a lo mejor en la era Trump no entra ni con calzador, no? Y sin embargo, vimos una reina hecha y derecha con una historia de vida maravillosa y fue top cinco, no? Entonces la curva de aprendizaje no es tan sencilla, sobre todo se convierte más difícil para aquellos países que habían trabajado bajo una línea y que es línea les era funcional. En el momento en que tú le cambias el esquema, entonces el adaptarse a esas modificaciones y a esas nuevas estructuras se les hace más complicado. Yo creo que por ahí va el asunto y justamente esa curva de aprendizaje conlleva a una serie de trancasos. En el caso de Osmel, la vivió y lo sabemos con este, con Javach, no? Con Mariana. Con Mariana Javach. O sea, con ella fue así como que el golpazo, no? En el caso de Puerto Rico, el golpe ha sido mucho más sensible porque venimos de que la red, de que la directora nacional, pues fue Miss, fue Miss Universo y ahí. Miss Puerto Rico, fue Miss Puerto Rico. O sea, cuando tú fuiste Miss, cuando tú crees, partes de tu experiencia para tratar de orientar una organización, te faltan ciertos esquemas de cambio y tú te sigues por tu línea de lo que fue esa experiencia. Por eso yo veo que. Aventaste un, te digo Juan para que entiendas, pero. No es esta realidad, o sea, cuando tú tienes la experiencia, partes de ese hecho. Si me explico, entonces ya eso voy en las curvas de aprendizaje. ¿Ves? Arturo, ya me estás luego, luego ahí. No, pues lo dijiste clarísimo, no? O sea. Bueno, pero si, si nos vamos a. Yo fui Miss, yo fui Miss, yo sé cómo es esto, no? Pero si nos vamos a eso, no necesariamente. Fíjate que ya llevo, ya ve, ya tiene mucho tiempo que yo no escucho a Lupita Jones, porque por ahí se fue el asunto, digo, yo no estoy adivinando que, que no dice algo así, eh. Eso lo decía mucho en los noventas, en los, a principios de los dos mil, pero creo que ya como que también a ella, digo, ya lleva mucho tiempo en esto también, de una forma diferente, porque también hay que darnos cuenta que Lupita es la directora, la reina, la generala, la secretaria, es todo, ¿no? Es tu concurso ella. Mientras que en el caso de Osmel, pues él siendo director, supo ser director, pero también ser parte de un equipo y él responde a alguien más. Y en ese caso yo creo que por esa razón pudimos, eh, pudimos ver a una persona que usó más bien la astucia y no se, no se durmió en sus laureles. Cosa que, bueno, sí, van a haber cambios, va a haber turbulencia, como lo dijiste tú, Claudia, pero qué mejor o qué más reto que el, que el mismo Osmel ver que estos cambios están sucediendo y que a lo mejor el, al tener que responderle a una organización tan tradicionalista, por así decirle, no le dejen hacer los cambios que él considere necesario y a lo mejor está buscando una organización que como que le urge más una reina, eh, Brasil, este, y que estén más abiertos a que alguien llegue y les diga, miren, así es como se van a hacer las cosas, porque esto es lo que se está buscando a nivel internacional. Brasil o Puerto Rico, eh, o sea, cualquiera de los dos, porque ahorita tenemos a, a la empresa que adquirió, eh, la licencia de, de Miss Universo, ¿no? En Puerto Rico. En Puerto Rico, que es Guapa TV, pero no, todavía no hay, eh, un nombre de quien vaya a ser su director nacional, entonces, híjole, también se puede ir por ahí, eh, no lo, no lo desdeño. Ahora, otra cosa importante que yo creo que tienen que empezar a observar los directores nacionales de todos los países, son los propios movimientos que se están gestando en Estados Unidos, país al que pertenece WM y MG. Ahorita todo este movimiento de Times Up está impresionante, entonces, lo, el cuidado que se va a tener sobre la posición de la mujer en sociedad y particularmente en los concursos de belleza, cuando uno ya fue tocado, que fue el Miss América, va a ser muy interesante, entonces, esto lleva a que estos estilos que se ocuparon en antaño no puedan ser manifestados en un concurso de belleza de una manera tan clara como ocurría, y esto conlleva a que ese público de antaño que le tocó ver los grandes triunfos de Osmel y que están añorando y esperando esa espectacularidad de la mujer se está perdiendo, y entonces eso también implica que tanto pueda favorecer a una organización que llegue a una figura como Osmel, si Osmel está viendo toda esta macroestructura para poder reorientar una organización nacional. Pero fíjate que, perdón David, nada más quiero decir una cosa, cosa curiosa, entonces también yo creo que, no sé si Osmel, es que yo también estoy en la expectativa y lo dijo Lupita Jones, no lo conocen, tiene un asojo en la manga, se da paso sin chancleta, este, yo no vamos, no sabemos qué es lo que esté planeando el señor, capaz que sí se va a su casa, este, o a Miami o qué sé yo, pero lo, lo, lo curioso también es qué tanto este mundo de cambios no le está afectando a él para decir, y esto es una especulación muy personal mía, decir, a lo mejor yo ya no entro en este paradigma, porque, o sea, Osmel es enemigo de las reinas de viejas chaparritas, las últimas tres mis universos son chaparras, o sea, unos sesenta, ocho, unos setenta, unos, o sea, Osmel es enemigo de eso, entonces, no sé qué tanto, y te digo, él no ha hecho una sola declaración, si se dan cuenta, hasta ahorita, una sola declaración ha salido de su boca. Inteligente, inteligente, y muy, y no ha salido una sola declaración, perdón por, por, por interrumpir, pero tampoco ha salido una sola declaración sobre la estatura de ninguna de las últimas mis universos, él no las ha criticado, las otras mis Venezuela tontas sí lo han hecho, pero no Osmel. Pero a lo que voy es entonces, estos cambios, ¿qué tanto afectan, o qué tanto unos Mel Sousa, quien levantó un imperio de Oropel, o sea, con la laca y los pelos y el glamour y el, que ya no se usa, o sea, están, están dosificando a la mujer en los concursos internacionales. Mis Mundo ya lo hizo, y ya lo dijo en un festival. Mis Universo ya lo dijo en los últimos tres años, y la gente se sigue retorciendo del coraje de todos los cambios extraños, que siguen ganando niñas guapas, y ves el top tres, top cinco, y son, en su mayoría, espectaculares, y no dejas de ver que sí es un concurso de belleza, pero, pero ya buscas, dices, achis, cómo entró esta, ¿no? Es otro tipo de espectacularidad. Eso es lo que voy a decir. Es menos construida. Tenemos una Iris, que fue una chica, fue una Mis Universo muy fresca, Demi lo está haciendo, la que no fue tan fresca, pero también salió sin maquillaje, y me vale que me digan que me veo horrible, fue el caso de esta chica de Filipinas, de Pia. O sea, yo a salir así, lo único que se puso en la final fueron unos pupilentes, pero de ahí en fuera, ese tipo de, de cambios, digámoslo de esta manera, es posible que sí afecten los mail, por eso yo les manejaba esos tres escenarios, ¿no? O tengo unas bajo la manga, o este, o en realidad me estoy conteniendo para deshacerme de la imagen pública que se generó sobre de mí en los últimos años, pues el defecto sí, ya, me retiro, ¿no? Puede ser. Y fíjate que ahorita, y otra vez, no quiero que esto se malinterprete para nuestros seguidores y auditorio venezolano que pueda estar escuchando, y esto es simplemente por lo que estamos platicando de esa era de cambios, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de los noventa era este tipo de bellezas, la ejecutiva, la mujer moderna, que es lo que se está queriendo regresar ahora otra vez, ¿no? Con WM y MG. En Venezuela, durante los noventa, tuvo una, una sola Miss Universo, que fue Alicia Machado, y mandó mujeres espectaculares durante los noventas, eso no lo voy a diseñar. ¿Clasificó cada año? Ah, no, claro. No, no, yo no. O sea, pero no. Yo no sí clasificó. Ah, sí, perdón, sí clasificó. Este, no, pero, pero que haya perdido una Marena Bencomo contra Brooklyn, o Berushka contra Wendy, o Carolina Indriago contra Mapule, o sea, vaya, siempre clasificaron. A lo que voy es que la espectacularidad perdió contra la inteligencia, contra la astucia, contra la mujer integral. Entonces creo que, y ahí es simplemente por poner una analogía, no por criticar a las venezolanas, porque este, esta vez, estamos viendo que estamos regresando a ello. Es espectacularidad contra naturalidad y contra, digamos, materia gris y causa, ¿no? Y con esto terminamos esta parte y regresamos a la segunda parte de la machaca. La primera del 2018, no se vayan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.